Con el objetivo de fortalecer una agenda que atienda a la mejora de contenidos televisivos enfocados en la educación, la ciencia y la cultura, el presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, Gabriel Torres Espinosa, firmó un acuerdo con el gobierno de Costa Rica para instalar la primera oficina de la organización en América. En el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Presidencial del gobierno TICO, el también director de Canal 44, Gabriel Torres, habló de la importancia de empujar una agenda digital que haga que las televisoras públicas de Centroamérica y de toda la región hispanohablante puedan transitar no solo en la parte tecnológica, sino en la generación de contenidos de mayor calidad para sus audiencias. Escuchamos. Será la primera oficina de ATEI en América y el testimonio firme de la vocación de efectiva cooperación internacional con gobiernos y organizaciones ocupadas. y preocupadas por la ciencia, la innovación y la cultura. Muchas gracias y bienvenidos todos a este esfuerzo de cooperación internacional que con mucho entusiasmo presentamos el día de hoy a consideración de ustedes. Buenos días. Este anuncio cobra relevancia porque la ATEI aglutina a más de un centenar de organizaciones públicas, estatales y universitarias a las televisoras públicas iberoamericanas. Y la firma de este acuerdo es la primera actividad de la vigésimo tercera sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la ATEI. Por su parte, Nancy Marina Espinosa, ministra de Comunicación del Gobierno de Costa Rica, mencionó que este acuerdo coloca a su país a la vanguardia en las discusiones sobre la mediatización de los contenidos educativos y culturales de la región, particularmente porque la instalación de esta oficina será de gran ayuda para empujar la agenda tecnológica y digital del Sistema Nacional de Radio y Televisión, anfitriona de los trabajos de la ATEI. En los agricultores, quienes llevaban sus productos a este espacio, es la milla extra de añadir valor a esos productos a través de la innovación y la tecnología y las nuevas ideas. Y creo que esta posibilidad que nos da ATEI es una gran oportunidad como país y como región de hacer las cosas diferentes, de reaprender, de buscar innovación, de buscar tecnología, pero sobre todo de buscar alianzas. Porque lo que hacemos en Soledad a veces nos da posibilidad de buscar formas distintas de hacer las cosas. Este sábado se anunciará que el noticiero científico y cultural que produce la ATEI y que se transmite ya en 186 pantallas de 18 países, ahora incrementará su cobertura con dos alianzas estratégicas, la primera con Dailymotion, la segunda plataforma de videos más grande del mundo, y la segunda alianza es con RTVE, la cadena de televisión pública más importante de España. Además, se lanzará la convocatoria a periodistas independientes interesados en la ciencia, la tecnología y la cultura de la región iberoamericana. Se pretende que el ATEI adquiera 104 notas sobre ciencia e innovación, con el objetivo de promover el periodismo especializado en la región. Para Señal Informativa, Omar García.